una vez que se llega a monterrey se dobla a la derecha de la plaza esta ruta por acá se mantiene asfaltada de hecho tiene unas vistas muy bonitas las partes montañosas bastante lindas y hay que continuar y a la primer giro hacia la izquierda se gira y aquí empiezan ya las cuestas bastante pronunciadas con unos codos bastante cerrados la mayor parte de esto está cementado pero tiene unas cuestas bastante bastante fuertes así que hay que ir con buen vehículo de ahí se continúa hasta la bruca de cerrí y despuesito de la plaza se vuelve a girar hacia la izquierda en este cruce en ese giro hacia la izquierda la carretera ya es completamente en glastre las cuestas continúan son bastante empinadas con codos bastante cerrados algunos si tienen concreto pero otros no se mantiene en glastre con piedra suelta y tierra suelta a la fecha que yo llegué estaba seco y se continúa así en glastre hasta llegar al final a la legua de los naranjos se llega un cruce que no hay que girar se mantiene sobre la vía pero quería comentarles que esa ese cruce es el que trae a la gente que se viene por san ignacio de costa entonces uno continúa por esta carretera del astre para llegar finalmente al cero dragón tours que es donde inicia la aventura a pie y más o menos la ruta se ve así ya llegamos a monterrey me agarró a tomar el desvío y ya de aquí el descuento fue pucha sea increíble esto se supone que por aquí atravesa un beneficio me contó un amigo que fue el que me proveyó de la de la ruta oye y aquí ya se está alejando uno de todos jude puta y aquí está ¡Suscríbete al canal! 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 Ay que bonito, por aquí Ay que son estas cosas Uy Esta curva, mamá, aquí Ah Amén 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Ay puta! Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? Gracias por ver el video. 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 Gracias.